Un gramos de masa realiza, tiene un punto A, tenemos un plano horizontal y luego un plano inclinado. ¿Vale? Vale. Aquí tiene un punto A y un punto B. Esto mide 9 metros. Dicen que tienes una masa de 2 kilogramos. Y te da la velocidad inicial. De A es 10 metros por segundo. Y si al final del plano existe una rampa inclinada a 60 grados. Con un coeficiente rozamiento no te puestas. El Mood de A a B es de 0,2. Y vamos a llamarla el punto C punto calcante aquí arriba. ¿Vale? Y la Mood de B a C es 0,3. Te preguntan cuánto sube en el plano inclinado. ¿Hasta qué altura sube? Hay que calcular esto. Y también te piden la velocidad con la que llegan al punto B. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a hacer de A a B. Y lo vamos a hacer por energía. Ya sabemos que cuando hay rozamiento, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final más el trabajo de rozamiento. En este, en concreto, como vamos a suponer que la altura aquí es cero, no tiene cero, no tiene energía potencial. Aquí la altura es cero y aquí la altura es cero. ¿Vale? Vale. Entonces, energía cinética inicial, un medio de la masa con la velocidad al cuadrado. Igual a energía cinética final, un medio de la masa con la velocidad final al cuadrado, que es la velocidad en B, más el trabajo de rozamiento. ¿Cómo se calculaba el trabajo de rozamiento? El trabajo de rozamiento era mu por n, en horizontal. O sea que aquí era mu por m por e, porque está en horizontal y n es igual que p. ¿Vale? Vale. ¿Y el trabajo de rozamiento era? No, esto era la fuerza de rozamiento. Por el incremento de x, por lo que se mueve. Entonces, el trabajo de rozamiento es mu por m por g por el incremento de x. ¡Mu! ¿Por el incremento de x también? Sí, el trabajo sí. El trabajo es la fuerza por el incremento de x. Y la fuerza de rozamiento en este caso es mu por m por g. ¡Oh, vale ya! Entonces, sería 0,2 por m, que es 2, por g, que es 9,8, por 9 metros, que es 9. Y de ahí podemos sacar... ¿Tiene una fotocopia, José? La otra. ¿Cómo no tiene usted vida? 3, 100, igual a v cuadrado, más... 0,2 por 2, por 9,8, por 9. 35,28. Este es el trabajo que se pierde en el rozamiento. Entonces queda que la velocidad en v al cuadrado es igual a 100 menos 35,28, 64,72. Entonces la velocidad en v es... 8. Prácticamente. Esta es la primera parte del ejercicio. Vale. Ve la velocidad que tiene aquí. Y ahora me olvido de lo que he hecho y estudio de v a c. Ahora yo tengo un plano inclinado Donde hay rozamiento Y tengo que Tengo que calcular hasta que la altura llegue Pero hay rozamiento Energía cinética inicial más energía potencial inicial Igual a energía cinética final Más energía potencial final Más el trabajo de rozamiento Ahora La energía cinética inicial Si hay, pero energía potencial no hay Porque al principio está en cero Energía cinética final no tiene Porque aquí es cuando está parada ¿Cuándo para? Cuando su velocidad Es cero Entonces la energía cinética final es cero La energía potencia final tiene la altura Que es lo que quiero calcular Y aquí lo más complicado Es calcular cada desplazamiento Que es la fuerza de rozamiento Por el incremento de X Pero es que no sabemos cuánto sube El incremento de X no lo sabemos Pero sí sabemos Que El seno de 60 Es H Partido del incremento de X Cateto opuesto a partido de hipotenusa ¿Vale? Entonces Yo puedo despejar aquí Que el incremento de X Es H partido de seno de 60 ¿Vale? O despejar la X nada más ¿Qué prefieres? Despejar la X o la X La X es más fácil Lo que te queda es que H es incremento de X por seno de 60 Además en el ejercicio te piden Que calcule X Así que Energía potencia final Trabajo de rozamiento ¿Vale? ¿Cómo calcula la fuerza de rozamiento? Tienes que tener en cuenta Que la fuerza de rozamiento es 1 por N Y aquí N es esto ¿Tú me calculas F de X y F de Y? Sí No P de X y P de Y Pues aquí tienes N y P de Y Y N menos P de Y es cero ¿Y por qué? Porque el objeto no se mueve para arriba ni para abajo aquí Ah, bueno Decíamos el eje Y y N menos P de Y era cero O sea que N menos P de Y Tiene que ser cero O sea que N tiene que ser P de Y Y P de Y es la masa por la gravedad Por el seno por el coseno Como este ángulo es 60 Este ángulo es 60 Y como P de Y lo toca es el coseno En este caso Entonces puedo escribir Energía cinética inicial Un medio de la masa Por la velocidad inicial al cuadrado Que es 8 Es igual a la energía potencial final Que es la masa Que es 2 por la gravedad Por la altura Que la altura me he dicho que es El incremento de X Por el seno de 60 Más el trabajo de rozamiento Que es mu por N Por incremento de X O sea sería Mu Que en esa parte es 0,3 Por N Que es M que es 2 Por 9,8 Por el coseno de 60 Por el incremento de Y Y ya puedo despejar el incremento de X Sería Sería 64 igual a 19,6 Por el Terribar 2 por 9,8 Por seno de 60 16,97 incremento de X Más 0,3 Por 2 Por 9,8 Por coseno de 60 2,94 Incremento de X Despejando de aquí Queda 64 partido 16,97 Más 2,94 3,21 O sea que recorre 3,21 metros Y si quisieras calcular la altura Solo tendrías que despejar de aquí 3,21 Por seno de 60 Llego a una altura de 2,72 12 ¿Cómo calcular el incremento? ¿Pasas?